Mi nombre es Jorge Abello, soy consejero de la provincia de Capitán Prat y he sido reelecto por segunda vez para continuar trabajando en el Consejo Regional y representando a la provincia de Capitán Prat. En todos estos años hemos hecho importantes aportes para avanzar en resolver las necesidades de servicios básicos de toda la región, en cada comuna y en casi todas las localidades de nuestra región de Aysén. Sin duda todavía hay deuda en esta materia, hay nuevas demandas, hay transformaciones importantes en los territorios rurales que a medida que se van desarrollando estas localidades alrededor de los pueblos surgen nuevas necesidades. Y ahí tenemos muchos compromisos y por supuesto esfuerzos que realizar desde el Consejo Regional con las autoridades locales. Tal vez de los hitos más importantes, particularmente de nuestra provincia de Capitán Prat, tienen que ver con la conectividad digital, que también hoy día es un servicio básico. Y por cierto, el servicio eléctrico en Caleta Tortel, algo que nos compromete desde hace mucho rato y por cierto esperamos poder lograrlo. Llevar la electricidad desde Cochrane a Caleta Tortel, una demanda importante y queremos todo el esfuerzo para poder lograrlo. Y por cierto, hacemos siempre el esfuerzo de estar conectados con nuestra gente, con nuestro territorio, recorriendo, pero también informando. Y esta es una tarea permanente del Consejo Regional. Somos Gobierno Regional de Aysén y su Consejo.